Amigos, buenas tardes. A esta hora nos encontramos en el juzgado de garantía de la ciudad de Valdivia, donde se desarrolla el juicio en el caso del homicidio del obrero Jaime Reina Güell, el cual fue asesinado en el sector del Iquíñe. Vamos a conversar con los familiares. Buenas tardes. Su nombre, por favor. Gracias, señor Franco Reina Güell. Yo soy hijo mayor de él. Claramente hoy día venimos una vez más en busca de justicia. Después de dos años y medio de juicios, de investigaciones, hoy día llegamos al final. Estamos en un tiempo de juicio ahora. Comenzó hoy día los juicios. Más que nada nosotros venimos dispuestos y siempre estuvimos dispuestos a buscar justicia y a tener una esperanza, esperanza en que en la justicia chilena vamos a encontrar la justicia que nosotros buscamos. Finalmente mi padre fue asesinado de la forma en que fue asesinado, secuestro con homicidio. Hoy en día nosotros venimos a reclamar y a pedir justicia. Él era un obrero del cual trabajaba en el campo, trabajaba con animales, con ganado, trabajaba también en la madera, madereando. Así él nos trató de educar. Por lo menos yo salí con cuarto medio terminado. Después trabajé como conductor profesional. Y hoy en día sigo ejerciendo en carpintería. Pero a lo que voy yo es que él siempre nos dejó, tenía un sueño y una esperanza. Siempre dijo, cuando ustedes sean hombres, quiero ver el día que yo me vaya de este mundo, dijo que ustedes sean personas de bien, personas que produzcan para su país, para su gente, para su familia, para que sean personas buenas, personas de trabajo. Eso es lo que yo quiero. Y finalmente hoy así estamos. Nosotros trabajamos, contribuimos para nuestra familia, para nuestro país. Y aquí estamos hoy día pidiendo justicia para él. Él muchas veces decía, muchas veces nos aconsejó nosotros diciendo, hijo, yo trabajo en el madereo, ahí es duro, trabajo con el barro. Ustedes estudiaron, ustedes van a trabajar diferente. Pero sin embargo yo cuando ustedes andan estudiando, yo paso frío, ando mojado en el barro, todo cuando yo madereo con mis hueyes. Y a veces tanto el frío, que cuando me toca orinar, orino mis manos, para origar mis manos. Pero sin embargo, me mantengo en el camino y lucho cada día para trabajar y darle a ustedes lo que mejor se merecen. Estudien, ahora estudien y salgan adelante. Pero siempre trabajen, siempre con esfuerzo, siempre con sacrificio. Imaginarme hoy en día, me pregunto yo, mi padre, cuántas veces pasó tanto frío en la nieve, en el barro, la lluvia. Pero ahí estamos nosotros. Hoy día, él falleció, él se fue, nos asesinaron, pero no alcanzó a vernos a nosotros. Y no los verá, si Dios así lo permite, no los verá nunca andar presos. Que su nombre ande pasando por ahí, que Jaime Reina Güell dejó puros delincuentes y que ahí andan presos en las cárceles. No. Nosotros, gracias a Dios, estamos trabajando hoy en día, seguimos bien, de cierta forma, con busca de justicia solamente en lo que corresponde. Esperamos y tenemos esa esperanza, al igual que cada uno de nuestros familiares. Algunos, como repito, la primera vez que empezamos a buscar justicia y salimos a las redes sociales. Siempre lo dije, algunos nosotros somos cristianos, algunos evangélicos, algunos católicos, otros la ceremonia mapuche. Todos juntos tenemos una sola esperanza, la esperanza en que la verdad siempre sale a la luz, la verdad siempre triunfará, el bien siempre triunfará. Tenemos esa esperanza y por eso hoy en día, ya que soy el hermano mayor, yo he liderado a mis hermanos como hombre y como hermano mayor. Y como lo que mi padre me enseñó, liderarlos bien, enseñarlos bien, no darle un mal ejemplo. ¿Cree que yo anduve alguna vez de matón buscando venganza? No. Yo he caminado a mi camino, tengo mi familia, mi señora, hijos, y ese es el ejemplo que espero se mantenga, si Dios así lo permite. Muchas gracias, vamos a conversar con otros de los familiares. Don Jaime Reina Güell, su nombre por favor. Vicente Reina Güell, sí, hermano de don Jaime. ¿Cómo era don Jaime Reina Güell? Uta era un hombre bueno, nunca habíamos de justo, nadie tenía de justo, solo trabajaba en su trabajo, criaba a su hijo y lo criaba a todos. Con sus cabros chicos, un hombre trabajador, con animales, con todo, con todo, dándole todo lo mejor que tenía que darle para su educación, su hijo. Y ahora de esta forma que pasó. Así que, pero sí, bueno, él solo que ha luchado, ha abastecido su casa, ha trabajado, solo que nada, que no hizo nada, él no era un hombre mal ocupado, solo por criar su familia, criaba, tenía sus animalitos. Y así se podía salir adelante, de darse vueltas en trafuna acá. Claro que nosotros no teníamos educación, porque vivíamos muy tras manos de las escuelas. Así que por todo eso no tuvimos educación. Pero después la familia también le buscó él cómo hacerlo, por lo menos internarlo. Igualmente yo tengo a mi hijo, también lo interné para que tengan otra vida, para que sigan funcionando adelante. Pero nunca tampoco nosotros nos vivíamos peleando, pasábamos lo más bien. Y ya teníamos, según unos 50 años más, más teníamos, ahora que lo dejó solo. Pero eso sería lo que le voy a decirle, mira, gracias caballero, de todo. Muy bien, muchas gracias. En ese contexto, explicarles a ustedes que don Jaime Reinauel fue un obrero asesinado hace unos años en el sector de Liquiña, en la comuna de Panguipulli. ¿Ustedes como familiar confían en la justicia chilena en este caso? Como dije desde un principio, cuando nosotros iniciamos todo el proceso, fue una decisión que tomamos entre la familia y hermanos, tíos. Y todos tomamos una sola decisión en confiar, tanto como confiamos, tenemos una esperanza en Dios, tenemos una esperanza también en que la justicia chilena en algún momento tendrá penas ejemplificadoras para este tipo de delincuencia. Porque esto es demasiado lo que hicieron. Muy bien, muchas gracias. Ahí están entonces las opiniones, amigos de la familia del obrero Jaime Reinauel, desde Juzgado de Garantía, acá en la ciudad de Valdivia.